con su venia señor presidente eh diputadas y diputados muy buenas tardes conviene con comenzar con una nota sustantiva vaya que es la cuenta pública ya lo han dicho algunas de las colegas en este lugar pero es la evaluación de cómo se gastó el dinero de todos es el análisis de la manera en que ejercieron el gasto los gobiernos democráticamente electos en nuestro país es una evaluación que sigue ciertas normas no es una evaluación arbitraria requiere muchos elementos y todos ellos están señalados en la ley ahora bien la evaluación que vamos a votar tiene por objeto el presupuesto del primer año de este gobierno federal un presupuesto que ya fue confeccionado y ejercido por el presidente lópez obrador y la bancada que lo acompaña en otras palabras es un presupuesto bajo su estricta responsabilidad y las noticias que tenemos no son buenas los elementos de los que disponemos están incompletos hay vacíos ostensibles que van a dejar serias dudas de este primer presupuesto y ejercicio del gobierno de morena no seré exhaustivo pero me corresponde señalar ante la representación de la nación los problemas o algunos de los problemas más serios que presenta la cuenta pública dos mil diecinueve no tenemos los elementos para calificar si el dinero gastado está en línea con los objetivos de los programas y tampoco podemos saber si esos propósitos corresponden al plan nacional de desarrollo la presentación de la cuenta pública tiene ese defecto cardinal no tenemos los datos más importantes que nos permiten evaluar el gasto en los principales proyectos de este gobierno sus programas insignia no están acompañados de rigor presupuestal y menos de transparencia esto debería ocupar antes que nadie al secretario de hacienda y al presidente mismo el análisis que nos brinda del operativo por ejemplo de los llamados siervos o servidores de la nación informa que hay 500 millones de pesos sin soporte sin explicación de su gasto el programa sembrando vida adolece también de la falta de comprobación y está desalineado de todo propósito medioambiental y el comienzo de la obra de la refinería de dos bocas no cuenta con la documentación de supervisión que cualquier obra de infraestructura debe de poseer obligatoriamente no es una cuentas exhaustiva pero aún con sus limitaciones es posible reconocer graves fallas y huecos de información en la presente administración por razones que no se explica la auditoría superior de la federación dejó de hacer auditorías que antes realizaba un 25 por ciento menos que en ejercicios anuales pasados porque no lo sabemos y es de subrayarse a sí mismo que sólo el 26 por ciento de lo auditado corresponde al gasto federal y que el 74 por ciento de lo que se revisó corresponde al gasto de gobiernos estatales otra correlación que no se explica llama sustantivamente la atención que sólo se realizaron nueve auditorías forenses era fundamental en un año en donde iniciaban muchas obras de infraestructuras relevantes y nuevos programas que hubiera la auditoría consistente para poder evaluar esos programas y esas obras en sus términos y no recorrer la página y emprender con los ojos cerrados sin evidencia sin información y suficiente y sin ir al fondo de los problemas y sus soluciones por todo eso la bancada naranja movimiento ciudadano votará en contra de esta cuenta pública exigiendo mucho mayor seriedad y rigor en su confección se trata como están gastando el dinero se trata de cómo están gastando el dinero del pueblo mexicano lo que esta cuenta pública dos mil diecinueve está reflejando es que lo están haciendo extraordinariamente mal es cuanto todo lo que está haciendo